Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como te informamos el día de ayer en otro de nuestros videos, esta semana el nombre de Selena Gomez se convirtió en tendencia debido a un desafortunado incidente. Resulta que en el más reciente episodio de la serie estadounidense The Good Fight, hace unos días se presentó una escena en la que se hacía alusión a la ex chica Disney, pero no en torno a algo relacionado con su carrera, sino al delicado momento que ella vivió en el 2017, cuando tuvo que someterse a un trasplante de riñón. En la secuencia en cuestión, los personajes aparecían sosteniendo una charla precisamente sobre la comedia y la cultura de la cancelación, discutiendo los temas que sí y que no está bien abordar frente a un cliente. Así pues, mientras debatían el asunto, en cierto momento uno de los personajes acababa por preguntar a otro si estaba bien hablar sobre el trasplante de riñón de Selena Gomez, una referencia que aunque pequeña, acabó causando un verdadero revuelo en redes sociales. Y es que inmediatamente después de que el episodio viera la luz, cientos de fanáticos de la intérprete de Red corrieron a la red para expresar su repudio al show, lanzándose con todo en su contra. Por ejemplo, entre los comentarios que comenzaron a surgir en torno al asunto, se podían leer cosas como, ¿cuándo la gente dejará de hacer esto? Entonces estamos usando el trasplante de riñón de Selena. Como una tendencia, varias veces ha sucedido esto en los medios. Deben detenerse. Estoy harta y cansada de estos chistes. Oh, el trasplante de riñón de Selena no es una broma. Además de claro, otros comentarios muchísimo más molestos, lo que hizo que el hashtag respeto para Selena Gomez acabara viralizándose. Pero aunque al principio, los fieles Selenators fueron los únicos que se animaron a expresar su desaprobación contra la serie The Good Fight por tocar el delicado tema. En modo de burla, ahora ha sido la propia Selena Gomez quien se ha pronunciado sobre la controversia. Con todo y que la actriz y cantante actualmente está muy ocupada debido a los numerosos proyectos que tiene en marcha, aparentemente como para sus fans. Para ella, el incidente ha sido tan importante que ayer por la tarde recurrió a Twitter para expresar su sentir ante la situación. No estoy segura de cómo escribir chistes sobre trasplantes de órganos para programas de televisión se ha convertido en algo, pero lamentablemente, aparentemente lo ha hecho. Espero que en la habitación del siguiente escritor, cuando se presente una de estas bromas de mal gusto, se le ponga un alto inmediatamente para que no salga al aire. A mis fans, que siempre me respaldan, los amo. Escribió la también empresaria en un post en el que además incluyó un enlace a una página de donantes de órganos, instando a sus millones de seguidores a registrarse. La ex estrella de Disney dijo en el pasado que había tenido que someterse a ese trasplante de riñón debido a su batalla con la enfermedad autoinmune lupus. Esta cirugía era necesaria para su salud general, ya que la enfermedad crónica le había causado daños a sus órganos y tejidos. Así pues, el tema de su salud para sus seguidores es sumamente delicado. No obstante, tal y como la estrella misma lo afirmó, por alguna razón ya se ha vuelto recurrente en series y programas de televisión que se toque el asunto de su trasplante de riñón en tono de broma. Y es que tal y como te revelamos, anteriormente ya se había hecho burla del asunto en un episodio del reinicio de Salvados por la Campana y en un programa de origen chino llamado ¿Quién es el asesino? Lo que en su momento provocó tal desaprobación que las producciones de ambos proyectos se vieron obligadas a pedir disculpas. Sin embargo, hasta el momento, ni los realizadores de The Good Fight ni sus actores han dicho nada sobre haber frivolizado la enfermedad que Selena padece. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.